Quisiera que supieras todo lo que siento, mi vida ha cambiado desde aquel momento El tiempo pasa cada vez más lento, lo siento a la mierda todo esto Corazón desecho, no puedo creer todo lo que has hecho, la vida es diferente Mi mente demente, pienso cosas fuertes, disculpa Pero fallé al instante, cuando guardaste en el estante, el amor que me entregaste y al final lo arrancaste Que felicidad, me daría encontrarte y entregarte, todas las mentiras con las que jugaste Me desahogué con una pluma y un papel, pero que estupido me siento al seguir siéndote fiel No te importó jugar con mis sentimientos, si te valieron madre todos esos momentos Que pasamos juntos y que vivimos, los juramentos que nos prometimos Pues como no, si tienes un corazón de rock y tu preocupación por mi era poca De eso me di cuenta por como me tratabas, ya no me decías como antes que me amabas Pues le haré caso, solo a mi instinto, que nunca me ha fallado pues, él es distinto Él no es un órgano más de este cuerpo, el corazón solo bombea sangre, pierdes tiempo Lo acepto, no soy bueno en esto del amor, creo que dejar frir el sentimiento fue un error Aún no creo lo que me estabas haciendo, a mi corazón lo estabas destruyendo Y poco a poco me fuiste causando daño, y poco a poco para ti yo me volví un extraño Aún no creo lo que me estabas haciendo, a mi corazón lo estabas destruyendo Y poco a poco me fuiste causando daño, y poco a poco para ti yo me volví un extraño Poco te importó nuestra relación, pues te digo ahora todo terminó Pues así como llegaste todo se perdió, así de fácil Si sabías que mi corazón era frágil y todo te dio igual La típica mujer que dice que no sabe amar, querida en eso estás mal, para mi tú eras la ideal Pero después de tus engaños y promesas rotas, solo pensaba en la muerte y que no estaría bien con otras Tú sabrás lo que por ti sentía, ahora que no pienso nunca fuiste mía Si tu partida me dolió, solo al principio, y ahora que te veo, solo te evito Tú querías que yo fuera tu futuro, pero no sabes que de engaños no vive uno Oye, pensé que tú eras diferente Cuando te conocí pensé que tú eras la indicada, y el amor que te tenía no se comparaba con nada Te amaba, y en verdad lo demostraba, y a ti te valió madre, y cada vez más me evitabas No entiendo, el por qué me abandonaste, te abrí mi corazón, y tú me lo destrozaste Y juraste, que siempre estarías conmigo, pero hoy no estás presente Y todo el tiempo que estuve contigo, lo desechaste y lo mandaste a la mierda Tantos momentos juntos, ya no te acuerdas acaso Ya todo se fue al carajo, y todo tu amor resultó ser un fracaso Aún no creo lo que me estabas haciendo, a mi corazón lo estabas destruyendo Y poco a poco me fuiste causando daño, y poco a poco para ti yo me volví un extraño Aún no creo lo que me estabas haciendo, a mi corazón lo estabas destruyendo Y poco a poco me fuiste causando daño, y poco a poco para ti yo me volví un extraño Y me pongo a pensar que tú querías conmigo una bella historia, una historia sin final Yo creí, caí en todas tus mentiras, en el te quiero a mi lado todos los días Fingías que me querías, pero al final vaciaste el salero en todas mis heridas Yo no entregaré nada de mi parte querida, ¿para qué? ¿para que acaben con mi vida? Desde estoy cansado de la típica chica que se cree romántica, pero no tiene nada de simpática Me fui con la pinta de estar tú y yo juntos toda una vida Me fui con la pinta de estar tú y yo juntos toda una vida Yo entregué todo y no te importó nada, no se va a arrepentirse Una puta mentira, lo que tú sentiste, me viste y dijiste perdón, pero este amor ya lo perdiste Y mira, un poco de indignidad yo te entrego, te falta amor, pero en verdad te sobra ego Y todo para ti fue un juego en el que de a poco fuiste perdiendo Porque comprendiste lo que estabas haciendo, dejaste ir a la persona que en verdad te amaba Por unos cuantos caprichos de niña interesada en la chingada con tu actitud No hay similitud entre tú y yo porque yo soy sincero En cuanto a nuestro amor ves ese ataúd, pronto estará enterrado y tapado en el agujero Y tú, fuera de mi vida, lo suponía, pero en tu amor siempre creía Pero en fin todo termina, apártate y que Dios te bendiga Aún no creo lo que me estabas haciendo, a mi corazón lo estabas destruyendo Y poco a poco me fuiste causando daño, y poco a poco para ti yo me volví un extraño Aún no creo lo que me estabas haciendo, a mi corazón lo estabas destruyendo Y poco a poco me fuiste causando daño, y poco a poco para ti yo me volví un extraño Yeah En el 2015 UMA crew Lo estamos destruyendo